El equipo técnico Y bueno, todos estamos tratando de que esto salga bien Todo por Sebastián y por su suerte Ya, y... Franco, ¿por qué todo se va a ver? Franco, ¿podría hablar de...? Podría Como ven, nadie quiere dar una declaración Nadie quiere dar una aclaración, pero les contamos que estamos muy bien, estamos trabajando A menos de un mes de grabar A un mes de grabar Y eso, así que segan atentos a las actualizaciones de Virgenidad Sangrienta De no tener ninguna comfortable A menos de un mes de grabar El equipo técnico Como ven, nadie quiere dar unaени Ahí estamos vinculados Este es el sencillo